Tiene mucha tierra al fondo, pero no pasa nada, no pasa nada, se ve desgastadito, es un desgaste común, normal, pero probablemente, probablemente, y anda en las últimas, porque esto a mi no me gusta, se ya está expuesto el contacto. Seguro, seguro, no te me va a decir de espalda, es cuando te va a cobrar. Ok, pues si le funciona. Pelucita, que no es nada malo. Vamos a ver por acá. Pelucita, me sigue todavía. Lo más seguro es que se le vaya tronado el circuito de vida. Vamos a ver. No, no me da razón. No me da razón. Entonces vamos a ir por acá. Está muy bien. Está muy bien, por acá está muy bien. Lo corto, vamos a dejar la bobina. Está bien, vamos a descanetar la pila. Batería, pila, como quieran llamar. Perdón. Esta es tierra. No marca nada, no marca nada. No va a positarse ese centro de carga. Ya me he tocado una en corto antes de cambiar el centro de carga. Esta está bien. La de mi colega está aterrizada. Esta está bien. Aterrizada. Ok, creo que vas a tener suerte tu chui. Nada más es el centro de carga, aparentemente. Vamos a ponerle mi batería. Si prende, entonces nada más es el puro centro de carga. Ahí está, mira. El consuelo está viva, sin problema. Ahí está. Centro de carga nada más, mi estimado. Como me doy cuenta, como me doy cuenta, por eso no le meto el cargador antes de revisarlo. Tenemos una tierra, aquí no daba la ordenada, no daba la ordenada. Ahí está el corto. Entonces yo al momento de remover, este centro de carga, debe darme un valor correcto. Ah, ya no debe haber corto, debe desaparecer el momento de levantar el centro de carga. Vamos a hacerlo rápido. Esa nueva, como siempre. Tenemos la boquilla, dejamos la estándar, la que viene normalmente. Normalmente. Aquí viene la parte que le gusta a Sara, ver demasiado flux. Huele medio chistoso esta cosa. Toma tiempo. Cuánto me tardo en quitarlo y ponerlo, dependiendo si la cajete o no. No me tardo ni cinco minutos. Es más, ni tres yo creo. Está intacto, está muy buena condicional. Vamos a ver. Y bonito, 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 bonito. ¿Cuánto me tardé? Nada. El tiempo relativo. Para afianzar lo mejor de lo que ya viene de fábrica, dejarlo más seguro, yo siempre hago eso porque prácticamente es un sello mío dejarlo así ese bordecito sobre los frentes, esa mi manera, me doy cuenta con un trabajo mío regresa o cuando fue a otro lado después de mí, aún así yo uso mi sello de garantía, vamos a ver si en nuestro porto se baja, aquí hay tierra, aquí no hay nada, aquí no hay nada y aquí, listo, listo, déjenos aquí no marcan a estos dos y tierra, estamos listos, estoy listo, estoy listo, vamos a encender la consola de Chubi, vamos a poner en la base, hay que ya no prendió, este, ay no la veo, dije que a mí me asustó, dije no la veo, pero sí, si alcancé a ver el backlight, está prendido, prendemos la tele, esperamos que no tenga ningún daño en el filtro, algún filtro de… del video va, ah, apagó. olinó la consola, el punto está ahí ascendido, debemos subirte un poco de brillo, brillo la pantalla automática, subete… show3 le Rox. y, pues nomás quede una imagen en la tele Следima ya se va a ver ya está y ya está cargando ahí tiene el rayito, ahí te se lo enseño ya está dando la tele vamos a ponerle la batería de Jesús ahí está listo ya no más para que cargue y acabamos